San Carlos es el décimo cantón de la provincia de Alajuela, ocupando las dos terceras partes de su territorio, es el cantón más extenso del país. Sus contrastes climáticos, sus extensas llanuras, la gran cantidad de ríos, el suelo rico en sedimentos y sobre todo su famosa lluvia, convierten a San Carlos en una de las zonas más productivas del país. Este famoso cantón es la sede de la Asociación Deportiva San Carlos, un club que se fundó en 1965. Se trata de uno de los clubes más antiguos y tradicionales del fútbol costarricense. Es el único equipo de primera división en la zona norte. Desde sus inicios, fue cuna de muchos de los talentos más notables que llegaron a consolidarse en la Selección Nacional de Costa Rica. Los Torres del Norte cuentan con un estadio con capacidad para 5.000 personas. Ha jugado dos finales de primera división y ha ganado el ascenso en seis ocasiones. Fue declarado el cuarto equipo con más asistencia en una fútbol en su última temporada en primera división, del 2006 al 2017, con 26.853 personas. Este 2018, los Torres del Norte retornan a primera división con una nueva imagen. La figura del toro pasa a ser elemento central, pues, además de ser uno de los animales característicos de la zona, representa la fuerza y tenacidad del equipo. Una nueva marca que identifica y une a diferentes generaciones de aficionados y luce más atractiva en sus materiales promocionales. El Estadio Carlos Ugal de Álvarez cuenta con nuevas y renovadas áreas para el disfrute de su afición, como la zona VIP para socios comerciales, una mejorada zona mixta, sala de prensa de última tecnología, camerinos para el equipo de caza, así como para árbitros y visita e iluminación clase A. Además, se trabaja en un proyecto para que el Estadio de los Toros del Norte sea declarado carbono neutral, así como campañas de reflexión con la afición para recoger su basura después de los partidos. Un estadio sin mallas ni barreras para el disfrute de todos. Nuestro espectáculo de medio tiempo lo hacen los niños. En cada partido, aprovechamos el césped sintético del Estadio Carlos Ugal de Álvarez para que los niños ingresen a la cancha. Al hacerlo, evitamos diversión poco constructiva o que denigre a la mujer. Nuestro compromiso con la niñez sancarleña es más que evidente. El club cuenta con una estructura FIFA con equipos de U15, U17 y U20, una caza club equipada con todo lo necesario para atender el día a día de una escuela de atletas de alto rendimiento. Se cuenta además con un sistema de becas y remuneraciones para jóvenes con alta proyección que incluye objetivos y planes personalizados, lo que crea un sentido de responsabilidad desde temprana edad para la relación entre éxito deportivo y académico. Más que fútbol, la Asociación Deportiva San Carlos usa el deporte como motor de desarrollo integral para jóvenes talentosos en zonas de alto riesgo, por lo que el club se asocia con organizaciones no gubernamentales que ofrezcan soluciones viales a temas específicos como promoción de la salud, acompañamiento educativo, la lucha contra las drogas y prevención del medio ambiente. Un exitoso equipo deportivo que se caracteriza por la formación integral de jóvenes talentosos y que constituye un mecanismo de promoción social y prevención para jóvenes en alto riesgo de exclusión. El jugador salido de la cantera sancareleña se caracteriza por la excelencia en todas las áreas de su vida, como ser humano, como profesional y como deportista de alto rendimiento. Toros del Norte, más que fútbol.